La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Oye, como suena Oye, como suena Para que tú la puedas cantar Y bailar, y gozar Tienes que escuchar este rumbón La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Oye, como suena Oye, como suena Si quieres gozar Baila mi rumba Ay, baila, 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 baila ya Baila mi rumba A Belén, a Belén Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba Gracias por ver el video. 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 Baila mi rumba, si quieres gozar, baila mi rumba.